ProVías Descentralizado ProVías Descentralizado suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Gobierno Regional de Pasco para brindar asistencia técnica durante la modificación de los expedientes técnicos del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y las normas técnicas vigentes del sector Transportes y Comunicaciones para la atención de cinco proyectos de inversión enfocados en el mejoramiento vial y transitabilidad vehicular de tramos y carreteras ubicadas en distintos puntos de la provincia de Daniel Alcides Carrión en el departamento de Pasco. ProVías Descentralizado participó en las reuniones para la revisión de posibles riesgos de integridad en los proyectos y obras de sus programas ProRegión y PADS. En estas reuniones participaron el director ejecutivo de ProVías Descentralizado Alexis Carranza, funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y los equipos técnicos de dichos programas. La finalidad de esta actividad fue analizar las medidas de seguridad para mitigar los riesgos de vulnerabilidad en procesos internos de los proyectos y obras de ProRegión y PADS. ProVías Descentralizado culminó con éxito su ciclo de talleres presenciales para el registro adecuado de información de proyectos de inversión de infraestructura vial en el aplicativo del Banco de Inversiones del MEF. Esta actividad estuvo dirigida a especialistas de 257 gobiernos locales que se encuentran ejecutando puentes de menores luces, clasificados como inversiones de IOR, por lo que se buscó fortalecer sus capacidades de gestión y contribuir con el adecuado registro de información de las inversiones. Cabe mencionar que, en esta última fecha, se contó con la participación de representantes de las regiones Apurímac, Amazonas, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.